Sor María Romero Meneses nació en la ciudad de Granada, Nicaragua, 13 de enero de 1902. Fue hija de Félix Romero Arana, un político que se desempeñó como ministro de Hacienda en el gobierno de José Santos Zelaya, y Ana Meneses Blandón, de origen español. Fue bautizada en el Templo de la Merced, el día 20 del mismo mes y año. Cuando tenía 8 años, dio su primera comunión. A inicios de 1920, a los 18 años de edad, María Romero parte hacia El Salvador, al Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, para iniciar su noviciado. El 16 de enero de 1921, recibe el hábito religioso de las hijas de María Auxiliadora, por lo que pasa a llamarse formalmente Sor María Romero. El 24 de mayo de 1924, Sor María Romero regresa a Nicaragua para dar clases de música en el Colegio María Auxiliadora de Granada, donde trabajó durante 7 años consecutivos. En 1930, hace sus votos perpetuos en Granada, y al año siguiente es remitida a Costa Rica. En 1931, la congregación la envió a San José, Costa Rica, donde se dedicó a servir a los más necesitados por 46 años. A pesar de considerar a Costa Rica como una segunda patria, Sor María siempre se consideró nicaragüense. Nunca renunció a su ciudadanía. Sus obras sociales y espirituales más importantes las realizó en Costa Rica. En 1977, estando en Costa Rica, había expresado a su superiora que se sentía cansada, por lo que planea con sus hermanas reunirse en Nicaragua como parte de unas vacaciones. El 2 de julio, Sor María parte hacia su país natal. Su hermana pastora alquila una casa en el balneario de Las Peñitas, en León. El 7 de julio, estando en la casa de Veraneo, a orilla de la playa, falleció de un infarto al corazón. El 9 de julio de 1977, los restos mortales de Sor María Romero fueron trasladados a Costa Rica y enterrados en el cementerio general. El 9 de noviembre de 1991, se procedió a su exhumación y fueron depositados finalmente en la casa de la Virgen, al lado de la capilla, conocido ahora como el mausoleo de Sor María Romero. Fue declarada venerable por el Papa Juan Pablo II, el 18 de diciembre del año 2000, y el 14 de abril del 2002, el Papa Juan Pablo II la proclamó beata, siendo la segunda mujer centroamericana a la que se otorga dicho reconocimiento por parte de la Iglesia Católica. Por eso y mucho más, Sor María Romero es nuestra beata granadina y patrona de los catequistas en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!